Y ahora mismo acaba de salir, gente, el trailer del DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, que forma parte del segundo pase de batalla. El Dragon Ball Game Battle Awards es el evento que estamos viendo, bueno, que está aconteciendo ahora. Este es el trailer del DLC 6, se confirma la historia de Upp, que es lo que dijimos en el canal desde hace mucho tiempo. Historia de Upp, final de Z, end of Z. Este videojuego trata de Dragon Ball Z Kakarot, no iba a haber nada de Dragon Ball Super ni nada. Vamos a verlo todos juntos aquí, a ver qué os parece, vamos a reaccionar a este trailer. Os lo pongo en pantalla, este ahora mismo es el trailer del DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, además que es oficial, ¿vale? Vamos a reaccionarlo aquí ahora mismo, no lo he visto, lo voy a ver con todos ustedes. Así que os saludo a todos y a las 12 de la noche vamos a reaccionar al trailer de Dragon Ball Battle Rebels de Goku contra Vegeta. Vamos al lío, vamos allá, vamos a reaccionar. Dragon Ball Z ya sabéis que es una obra maestra. Vamos a reaccionar al trailer. Tenemos el final de Z, Goku contra Buu. Vamos a ver qué tenemos, producido por Bandai Nanko. Tenemos a Goku con el traje de final de Dragon Ball Z, que me parece espectacular. Ahí lo tenéis, con la cara un poquito cambiada. Me encanta este Goku un poquito más delgadito. Dragon Ball Z Kakarot, Goku's Next Journey, ¿vale? El siguiente trabajo de Goku, el siguiente... ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Bueno, vamos a reaccionar primero y luego vemos el trailer. Tenemos ahí a Pan, a Videl, tenemos a Goku, Vegeta y Bulma con skins cambiadas y diferentes. ¡Madre mía! ¿Eh? ¿He visto un detalle? ¿He visto un detalle? ¡Mirad, Aup! ¡Madre mía! Ese traje de Goku me gusta. Now. Vale, Goku pelea en el torneo de las Ante Manciales. El deseo de hace 10 años. ¡Ostras, cómo mola, eh! Yo sabía que iba a ser el DLC número 6, sin duda, pero es espectacular cómo se ve y cómo es este fantástico DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Y además yo creo que tendremos también noticias de... ¡Madre mía! Dragon Ball Z Kakarot, Goku's Next Journey. DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Me parece espectacular. Este juego es una joya. Ya tenemos ahí el Season Pass 2, que consta de 3 DLCs. El DLC de Bardock, el DLC del Torneo 23 de Arena Mundial y el último, el de Goku con Ub. Y esto cierra el segundo pase de batalla de Dragon Ball Z Kakarot. Y con ello cierra una obra maestra como videojuego de Dragon Ball, que es el Dragon Ball Z Kakarot. Que lo tenemos que completar en directo en PS5, ¿eh? Lo haremos en el canal secundario que tenéis en la descripción. Vamos a ver si hay algún anuncio más. De momento, nada. Bandai Namco. Hay una cosa que quiero recalcar del tráiler, ¿vale? Me ha gustado mucho. No me ha gustado nada la skin de Videl y Gohan. No me han gustado absolutamente nada. Lo tengo que decir, ¿vale? Esta skin no me gusta nada. No hay fecha ni se sabe fecha, ¿vale? Pero este DLC no me gusta nada, ¿vale? DLC no, me refiero a las skins, ¿eh? El DLC sí, las skins, perdón. Si hay algo del Xenoverse, será más adelante. Recordamos que estamos reaccionando a esto en directo. Con lo cual, esto después se subirá al canal. Tenemos el traje de Vegeta que tampoco me agrada mucho, ¿vale? No me agrada nada el traje de Vegeta. El de Goku sí, me parece espectacular. Me parece una barbaridad. Bulma aquí parece Retramonger, ¿vale? O sea, es decir, no es que esté hateando el canal, pero es que mirad qué cara. Esta cara, por favor, Bandai, vais a tener que modificarla un poco. Ya sé que estáis a tope con el Sparking Zero, pero la cara que le habéis puesto Bulma aquí es un poco rara, ¿vale? Es un poco rara. Pero bueno, aún así va a ser un DLC fascinante. Tenemos aquí otro plano con Yamcha, que parece que ha perdido todo el pelo, pero me gusta bastante. Con Krilin, con el Android 18 cambiado, la hija del Android 18. Pero hay una cosa que han mezclado que me parece fantástica. Tenemos a Buu y tenemos a Mr. Satan, que se está quedando ya calvo de arriba, ¿vale? Se está quedando un poquito calvo de arriba. Tenemos ahí a Pan, tenemos a Up, que me parece brutal. Pero hay un detalle que a lo mejor os lo voy a poner en pantalla y a lo mejor no lo habéis visto. Y quiero que me lo digáis vosotros, ¿vale? Quiero que me lo digáis vosotros. El detalle este. A ver si lo encuentro. A ver si ahora no lo voy a encontrar. Un momento, ¿eh? Un momento. Es que hay una cosa que me ha parecido brutal. A ver si os lo puedo enseñar. A lo mejor, pues dicen algo probablemente del Xenoverse, probablemente. Hay una cosa que he visto aquí que os va a gustar bastante, ¿eh? ¡Epa! A ver si os dais cuenta de lo que hay aquí. Efectivamente. Han adaptado a Goten y a Trunks. Los han adaptado de Dragon Ball Super Super Hero a este DLC. ¿Os dais cuenta que están más mayores? Me parece fantástico. Me parece fantástico esto que han hecho. Esta mezcla. Es que pasa muy desapercibido por el tráiler esta fase. Pero es espectacular. Vamos a tener, o por lo menos vamos a ver, a Goten y a Trunks, pero en adolescentes. O sea, me parece increíble. Sí, o sea, quiero decir, Jesús, los de fin de Z. En adolescentes, quiero decir, normalmente se les ven de chiquititos, quiero decir, ¿vale? O sea que, no quiero decir super, pero quiero decir que estos personajes, normalmente, en la saga, yo los recuerdo chiquititos. No os los recuerdo, grandes, ¿vale? O sea, es increíble. Es increíble. Vamos a ver otra vez el tráiler porque me parece increíble. Si se veían así en fin de Z, yo no los llegué a ver, ¿eh? Si se llegaron así en fin de Z. A mí me ha parecido que los han sacado de Super, pero como ya digo, me ha parecido un detalle espectacular. Pero espectacular. Si salen grandes en los últimos capítulos, genial, ¿vale? Y el arte, el arte me parece increíble. El arte me parece increíble. Bien, voy a comentaros lo de Dragon Ball. ¡Gracias! ¡Gracias!